¿Cómo te sientes en este programa? En este día preciso me siento muy bien No, y te sientes comodísimo En ese lugar yo también estaría así, no aquí ¿Qué tengo que decir? Palabras que no sé ni cuáles voy a decir Pero está sentada, yo estoy parada Sí, ¿verdad? Bueno, sí, bueno, comodidad ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Arriba, Alba! ¡Arriba, Alba! ¡Arriba! 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 ¡Subiendo! ¡Subiendo, Alba! ¡Arriba! ¡Arriba, Alba! ¡Cerca de la pitita! ¡Vamos! ¡Arriba, Alba, pitita! ¡Pitita! ¡Pitita! ¡Arriba, pitita! ¡Arriba, pitita! ¡Arriba, a la maña! ¡Y ahora, jalarla! ¡Ya está a dos centímetros! ¡Ya llega, ya llega! ¡Ya casi llega! ¡Se ganó los 300 colones! 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 ¡Se ganó los 300 colones!